En la jornada en la que retornó el público a los estadios, Gasoleros y Toritos se enfrentarán esta tarde desde las 15 y 10 horas por la vigésima octava fecha de la Primera Nacional. Dicho encuentro se llevará a cabo en el Estadio República de Mataderos y contará con el arbitraje de Nelson Sosa y la televisación de Teis Sports. Luego de su eliminación en la Copa Argentina y lejos de la lucha por el campeonato, al Celeste solo le queda apostar a ingresar a la próxima edición. Para eso, el equipo de Fernando Ruiz deberá afinar su puntería en el arco rival y cortar con su acumulación de empates que de nada servirá a estas alturas. Por su parte, nada a que aferrarse pareciera tener Nueva Chicago. El conjunto de Mataderos se encuentra último en la tabla de posiciones y pocas son las probabilidades de que eso vaya a cambiar. De esta manera, solo le resta intentar conseguir la mayor cantidad de puntos posibles pensando en el promedio y la futura pelea por no descender. En el historial entre ambos equipos, 120 son los partidos disputados, de los cuales 52 ganó Chicago, 37 Temperley y empataron en 31 oportunidades. En el República de Mataderos se enfrentaron 56 veces con 34 victorias para el local, 9 para el Cele y 13 igualdades. La última vez allí fue por la temporada 2019-2020, partido que terminó 1 a 1. Hacia Mataderos vamos con la intención de comer los crudos, así que lleven los tenedores que Chicago pone los cuchillos.